¿Qué es la intoxicación por monóxido de carbono? La intoxicación por monóxido de carbono es una condición médica causada por la inhalación de gas de monóxido de carbono. Las personas pueden morir a causa de esta afección o experimentar discapacidades a largo plazo causadas por daños en el cerebro y otros órganos. Las causas pueden incluir aparatos con ventilación inadecuada, así como la exposición ocupacional, y el tratamiento es la administración de oxígeno puro al paciente. El tratamiento generalmente se proporciona en un entorno hospitalario. Este gas no tiene color ni olor, lo que hace imposible que las personas lo detecten. Las personas que inhalan monóxido de carbono experimentan un desplazamiento de oxígeno en el cuerpo. Cuanto más altas son las concentraciones de monóxido de carbono, más rápido ocurre esto. A medida que comienza la intoxicación por monóxido de carbono y las células mueren, las personas pueden experimentar dolores de cabeza, confusión, depresión, mareos y dolores en el pecho. Las células pueden comenzar a morir y los pacientes pueden sufrir insuficiencia orgánica. La introducción de oxígeno puro permitirá que el paciente se recupere, aunque no puede revertir ningún daño cerebral causado por la intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación crónica por monóxido de carbono ocurre lentamente con el tiempo. Las personas pueden sentirse deprimidas, experimentar pérdida de memoria y sufrir cambios de comportamiento, como resultado de un daño incremental lento. En la versión aguda de esta condición, la exposición a altos volúmenes de monóxido de carbono, como por ejemplo en un área cerrada con un motor en marcha, causa la rápida aparición de daño en los órganos. El paciente caerá en coma y morirá. La prevención del envenenamiento por monóxido de carbono requiere la instalación de detectores para identificar niveles peligrosos del gas y tomar medidas para limitar el monóxido de carbono en áreas cerradas. Los detectores están disponibles en varias fuentes y se pueden conectar directamente a tomas de pared. Se alertan con sonidos y luces, cuando hay condiciones peligrosas y pueden despertar a las personas si hay un nivel de monóxido de carbono peligrosamente alto en el hogar. Ventilar los electrodomésticos correctamente, mantener las rejillas de ventilación limpias y despejadas, y asegurarse de que los electrodomésticos se sometan a un mantenimiento regular para quemar el combustible de la manera más eficiente posible también es importante. La ventilación en espacios donde se produce dióxido de carbono es crítica. Mantener un flujo constante de aire en movimiento a través del ambiente mantendrá bajos los niveles de monóxido de carbono y hará que el espacio sea más seguro para trabajar. Las personas, como los mecánicos y otras personas que trabajan con motores de gasolina y diésel tienen un alto riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono en el invierno meses, cuando pueden verse tentados a trabajar en ambientes cerrados debido al clima frío y lluvioso. Es importante tener monitores instalados en los lugares de trabajo y tener un sistema de ventilación adecuado para su seguridad. ¡Gracias!